Hola, buenas tardes amigos. Bienvenidos a esta sana costumbre de los sábados para hablar sobre la familia. Mi nombre es Cristina Valinotti, yo soy una orgullosa, como muchos me conocen, abuela y madre, fundadora y directora del programa académico conocido bajo el nombre Universidad de la Familia Ahora Sí. Este es el primer programa académico en el mundo que va a salir desde USA, desde Humboldt International University, online. Y está dirigido a la preparación formal de padres y de familias. Disculpenme. De padres y de familias. Este es el logo de Universidad de la Familia. ¿Y qué significa para el futuro de nuestros hijos? Es una alianza poderosa, Universidad de la Familia, entre la institución universitaria y la institución de la familia. Todas las herramientas, todos los saberes necesarios para ejercer una profesión, ahora van a estar al alcance de la familia. Y todos los saberes existenciales, emocionales, del corazón, del alma, relacionados con la familia. Qué maravilla poder unir este ámbito de la universidad, estas dos grandes instituciones, para un mejor desarrollo de la familia. Y un mejor desarrollo a nivel psicoemocional. El programa académico de un año le dará un título que se llama Capacitación para la crianza de los hijos y formación de una familia. 45 semanas, casi un año, 15 módulos, 3 niveles. Con un título oficial ofrecido por Humboldt. Porque la realidad es que para todo necesitamos una licencia. Sin embargo, para la carrera más importante de nuestra vida, no se exige nada. Tener hijos, tener hijos con conocimiento de su desarrollo evolutivo, emocional, biológico, ¿verdad? Que son conocimientos que no se encuentran habitualmente, ni explicados sencillamente en el mercado de los libros y en Internet. Humboldt International University me ha recibido con este proyecto maravilloso, ¿verdad? Y vamos a salir online, 100% online, desde Humboldt International University. Pueden llamar a 305-448-7454. En caso que ustedes quieran mayor información o se quieran suscribir. Estamos trabajando también para lograr 5 becas anuales. Y una relación, una unión estratégica con Miami-Dade County, el condado de Miami-Dade, en la División Pérez-Sacar, en Nuevo Academia de Pares, que lleva muchos años aquí, se ha unido, permitiéndome hacer la publicidad en diferentes escuelas del condado. Empezamos en Citrus Broad Elementary el 7 de marzo. Y nos acompañó Telemundo 51 en su área de educación, que va a cubrir todas estas conferencias y posteriormente las saca en dos ediciones de Telemundo 51 en el noticiero. Michael Chaviano, porque hay que agradecer, ¿no? Una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es agradecer a la gente que nos ayuda. Michael Chaviano, es decir, Chaviano Estudio Producciones, se ha unido a este proyecto en calidad de patrocinador, ¿verdad? De todos los videos profesionales y de las fotografías de este programa. Y estará presente en los principales eventos de la Universidad de la Familia. El evento oficial tuvo lugar aquí abajo, en el lobby fabuloso de Humboldt International University. Estuvo presente, con un discurso muy, muy sentido, la madrina, que es María Elvira Salazar, quien estará con nosotros en el verano dando también conferencias aquí. Y en este lado, parte de la plana de Universidad de la Familia. Un cóctel oficial lleno de personalidades para realmente la inauguración de este proyecto. También agradecemos a Elizabeth Menda para Science Now, quien realiza todos los flyers, invitaciones, con su patrocinio. Y también a Alexandria Library, en la persona de mi amiga Billy Masebrián Fleitas, quien realiza el patrocinio de todos mis libros. En particular, del libro Universidad de la Familia, que fue el que dio, digamos, origen a este proyecto, que hoy es una realidad. Me pueden encontrar en cara a cara todos los lunes, en un espacio para Universidad de la Familia, que va a las 7.45 pm. El programa, cara a cara, empieza a las 7 y concluye a las 8 de la noche. Son cápsulas, consejos para vivir mejor en familia. Como estas conferencias, que son adelanto, un abrigoca, un aperitivo, de lo que va a ser más adelante, las cosas que ustedes van a poder aprender en este proyecto. Yo tuve ya, gracias a María Elvira Salazar, tres meses anteriores al lanzamiento de este proyecto aquí en la universidad, tres meses de publicidad en un segmento semanal, todos los lunes cinco y media. Escuela de Padres, así la denominó María Elvira. Entonces allí teníamos 11, 12 minutos de charlas importantes y de promoción. Por eso ella se ha transformado en la madrina de este proyecto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Esta conferencia titulada ¿Qué significa criar hijos para el éxito? Y entonces, como siempre me gusta, ir a las etimologías de las palabras es una de las formas de entender los conceptos de una manera más profunda. Vemos que, ¿cuál es el significado de éxito? En el latín éxitus, salida. El inglés la toma como exit y está relacionada con una salida, con un escape. La cultura occidental ha tomado al pie de la letra este concepto del éxito como salida rápida, inmediata. Y acá en Occidente lo que hacemos es sinonimizar, igualar la noción de éxito. En Occidente con el dinero, la fama, el triunfo y el poder. Digamos la salida rápida a las cosas. Pero de pronto descubrimos que en la vida todo es un proceso. Y el éxito es un proceso que lleva muchísimos pasos para lograrlo y tiene muchas aristas, muchos ángulos. El éxito en esta cultura lo vemos como opuesto al fracaso. Dos vías. No quiero que mi hijo sea un perdedor, que mi hijo fracase. Quiero que mi hijo sea un ganador, que tenga éxito, ¿verdad? Sin embargo, estudiando el desarrollo evolutivo psicofisiológico, inclusive de nuestros hijos, descubrimos que tienen que aprender para tener éxito el valor del fracaso. Porque resulta que el fracaso, que desde su etimología, significa estar en medio de una sacudida, que quiere decir en medio de una crisis. Crisis viene del indoeuropeo y significa peligro, pero también significa oportunidad. El fracaso le enseña a nuestros hijos a encontrar esa oportunidad. Y enseña el valor que en psicología es fundamental de la frustración. Se dice que los niños necesitan una frustración necesaria para poder evolucionar en un segundo nacimiento. Es otra de las cosas interesantes que vamos a aprender acá. Ustedes no lo encuentran habitualmente. El ser humano pasa por un nacimiento biológico, pero después llega al nacimiento psicológico. Quiere decir que debemos ayudar a nuestros hijos a que nazcan psicológicamente. No solamente en el parto, este nacimiento evidente. Muchos adultos no han nacido todavía a ese nacimiento, a ese psicológico que implica esa seguridad, esa buena autoestima, ¿verdad? Porque de pronto no han sido guiados por los padres. Y entonces vemos que el fracaso y la frustración son nuestros aliados, nuestros mejores aliados, ¿verdad? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos? Vemos que el círculo es el fracaso, esta sensación de decepción porque me fue mal, porque a lo mejor no tuve el éxito que quise. Y sigue el círculo con la frustración. Resulta que esta frustración es altamente enriquecedora, porque allí es donde se dispara la imaginación, los recursos, los inventos. Los grandes hombres y mujeres de la historia han inventado cosas y han sacado teorías, de pronto en el garaje de la casa, ¿verdad? Sin mucho dinero, porque el éxito no está ligado en primer lugar al dinero. Y lógicamente el tercer paso es el niño que tiene éxito. Y entonces acá hay un bombillo eléctrico, a propósito de una anécdota. Alba Edison hizo experimentos 999 veces antes de descubrir el bombillo. Y entonces él vio esas 999 veces como 999 oportunidades para saber cómo no se hace un bombillo. Vale decir que todos estos errores y estas fallas, que nosotros lo vemos como algo catastrófico, son necesarios en nuestros niños. ¿Cuándo se enseña esto? Se enseña en la primera infancia. Y acá viene otra cosa que no se sabe habitualmente, por eso Universidad de la Familia viene a poner conocimientos que ustedes no saben aún, ¿verdad? En la primera infancia, entre el nacimiento y los 6 años, que son los años fundacionales, en donde el niño aprende todo, todo lo que somos, como de pronto las columnas que sostienen un edificio. Si esas columnas están débiles, el edificio se vendrá abajo. Entonces, durante esa etapa, que tiene dos hitos fundamentales, de 0 a 36 meses, y de 36 meses a 6 años, ocurre el proceso primario y el secundario. ¿Qué es el proceso primario? Todos nacemos y somos puros instintos. Y somos pura satisfacción de necesidades. Satisfacción exclusiva de los deseos. Esto es algo que funciona en todo ser humano al nacer. Pero resulta que para entrar en sociedad, para poder ser individuos productivos, compasivos y humanos, tenemos que pasar al proceso secundario. ¿Y el proceso secundario qué es? Las actividades de adaptación al medio. Vale decir, cuando ya el niño puede disparar pensamientos, recuerdos y percepciones. ¿Quiénes son los responsables de que esto suceda? Pues mamá. Que teóricamente es mamá la que tiene que estar en un 70% del tiempo entre el nacimiento y los 6 años con el hijo. ¿Cómo lo enseño? Bueno, lo enseña cuando el niño empieza a darse cuenta que mamá no está con él todo el tiempo. Por eso hablamos de frustración necesaria. Es una dosis de frustración. Ojo, no es descuido, no es abandono. Eso es un extremo. Tampoco estamos hablando de hiperregalarlos, de hipercuidarlos. El niño necesita un límite. Y entonces, cuando mamá no está, ustedes ven que el niño entra en pánico y llora. ¿Por qué? Porque todavía no se le ha disparado el área de su psiquis que procesa pensamientos, recuerdos y percepciones. Y entonces, mamá, gentilmente, desapareciendo, ese tiempo que va a hacer un part-time, que lo deja con la abuela, con la nana, el niño gentilmente se va acostumbrando a que mamá no está. Y, a fuerza de querer estar con mamá, resulta que dispara los primeros recuerdos y pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el niño está en proceso primario, no puede pensar en mamá. Mamá desapareció de su vista y ya no existe. Pero cuando el niño entra en proceso secundario, quiere decir que cuando mamá no está, él la puede pensar. Y entonces, al principio, lo que es una alucinación de mamá, pasa a ser un pensamiento. La piensa y se calma. Lo mismo que nosotros cuando trabajamos todo el día y tenemos hambre. Bueno, nos calmamos pensando que vamos a comer pizza, que vamos a ir a un buen restaurante, o en casa nos espera la familia. Podemos pensar acá adentro y no entramos en ese pánico. Y esto nos da la posibilidad, lógicamente, de entrar en sociedad. Porque no podemos entrar en una sociedad con individuos solo instintos, ¿verdad? Con individuos solo deseos. ¿Qué es lo que está pasando ahora en esta posmodernidad? Ahora estamos haciendo prevalecer y vivimos a proceso primario. Esta cosa que realmente hace que estemos viviendo con los deseos y las satisfacciones. Como cuando uno se levanta e inmediatamente está con sueño, pero piensa en comer, piensa en las cosas más básicas, ¿verdad? Hay que elaborar. La civilización requiere adaptación. Entonces, el éxito es transformar lo imposible en posible mediante la aceptación del fracaso y la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración que los niños hoy no tienen. Es lo que hace que un adolescente, si quiere tener un autoesport, vaya a trabajar, consiga el dinero y se compre el autoesport. En lugar del adolescente, que no puede esperar. Es el proceso de la demora. Voy entusiasmándome con esa idea en la cabeza de comprar un auto. Y cuando no lo pueden comprar, no lo roban. Porque no han pasado a ese proceso fundamental de espera, de dilación del deseo. Los éxitos más importantes, una vez que lo ingresamos al niño en ese mundo de límites, en ese mundo justamente del no. El no es un ordenador de salud y debemos decirlo más a menudo. Éxito espiritual, desarrollo de valores, principios, morales y éticos. No llegamos al éxito si no desarrollamos estos principios. Así es que tenemos países con gobernantes corruptos porque de pronto en la base de sus familias no ha habido, porque todo empieza en la familia, no ha habido estos principios. Este éxito espiritual que nos lleva a buscar lo mejor en uno mismo y lo mejor en los demás. El éxito en las relaciones con los otros, en la familia, en los amigos, ser compasivo, ponerse los zapatos del otro, agradecer lo que decía hoy, tratar de estar bien con todos. Y el éxito en la relación con uno mismo. ¿Qué es esto? La capacidad de sentir felicidad a solas, de desarrollar la inteligencia emocional y la autoestima. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de calmarse a uno mismo cuando uno quiere explotar en medio realmente de un ataque de ira. Pero uno, si desarrolló la inteligencia emocional, no tiene necesidad de esa explosión. El niño que nunca se frustra posee sin duda una autoestima baja y vulnerabilidad. Es irritable. Vive en el nivel de instintos y deseos. Todo aquí, ya, ahora, son las rabietas. Por eso las madres no tienen que responder a las rabietas de los hijos. Tienen que calmarlas. Pero no darles lo que quieren inmediatamente. Porque entonces no estamos favoreciendo este proceso secundario necesario. Es agresivo y disconforme. Nunca van a conformar a un niño al que se le ha dicho sí a todo, al que se lo ha criado, digamos, malcriado, como decía la abuela, ¿verdad? Malcriar a un hijo es tan pernicioso como descuidarlo, como abandonarlo. Antes decía, trata de transformarte en una persona de valores y no en una persona de éxito. Es decir, el éxito viene solo. Inclusive el éxito económico, ¿por qué no? Es necesario cuando se trata de vivir en sociedad. Pero necesitamos previamente desarrollar esos otros aspectos de los cuales vamos a ahondar y a profundizar en el programa académico Universidad de la Familia. Ahora sí, la primera carrera para recibir un diploma que nos faculte para ser padres. Hoy he invitado a la doctora Juana Frontera Noguel, una gran figura de nuestra ciudad. Juana Frontera es la doctora enteróloga pediatra con mucho más de 20 años de práctica con los niños. Y he escrito un libro que me ha gustado mucho, Cómo educar hijos para el éxito, en donde nos da toda una serie de usos y hábitos diarios para enseñar al niño a ser exitoso. Es otro ángulo que vamos a explorar en esta segunda parte de la conferencia y después al final los espero con algunas preguntas. Juana, un gusto que estés aquí. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes ante todo. Bueno, muchas gracias a Cristina Barino, que es la directora de este programa espectacular de la Universidad de la Familia. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a la Humboldt University. Hoy yo estoy aquí reunida con ustedes para hablarles de un libro producto de 30 años de ejercicio profesional de la pediatría, gastroenterología y nutrición, cuyo nombre fue Cómo educar hijos para el éxito. me encantó la introducción de Cristina porque realmente una de las partes más en cierto modo conflictivas o que llaman la atención es la palabra éxito. pero si ustedes se fijan en la tibura, en la tibura, en la portada del libro, la portada del libro ilustra que el éxito puede ser ser mamá, el éxito puede ser ser reina de belleza, el éxito puede ser ser piloto de avión, o el éxito puede ser tener mucho dinero, o también puede ser simplemente ser un gran jardinero o trabajar para la paz. En realidad, el éxito va a depender de darle simplemente a nuestros hijos las herramientas para que ellos logren lo que desean en la vida y se puedan desarrollar. El libro consiste en un novedoso planteamiento sobre cómo hacer a nuestros hijos felices a través de la adaptación a las exigencias del medio. Las exigencias del medio, la adaptación a este medio es cada vez más complicado. Vivimos en una sociedad compleja y nuestros hijos van a necesitar poderosas herramientas para poder adaptarse y ser felices. El reto empieza con el nacimiento de un bebé. Donde un bebé nace, en general se tiende a pensar que sencillamente estamos inmersos en una inmensa alegría. Cuando realmente no es así, y hay muchas mamás que más bien sienten un profundo miedo, una profunda inseguridad, y puede llegar a ser una fuente de grandes conflictos personales. ¿Por qué? Porque tenemos idealizada la maternidad. Cuando nosotros pasamos nueve meses embarazadas y vemos las fotos y vemos las películas, vemos a la mamá feliz recibiendo a su bebé, la vemos plácida y emocionadamente, emocionadamente dando pecho, pero resulta que las cosas no son tan sencillas. No todos los bebitos son bebitos tranquilos y no siempre la lactancia es fácil. Entonces esto, esto empieza en la sala de parto. El libro Cómo educar hijos para el éxito empieza desde el momento del encuentro entre la mamá y el bebé en la sala de parto. Y este encuentro no siempre es feliz. Lo que pasa es que no siempre las mamás lo decimos, pero muchas veces cuando el bebé tiene un berrinche cuando el bebé tiene un cólico, las mamás lo que provoca es dejar al bebé allí y salir corriendo. Lo que pasa es que nunca lo decimos. Pero en este libro eso se entiende, eso se comprende. La mamá se siente identificada y sabe que la maternidad no es siempre idílica. La maternidad no es como nos han enseñado. Otro tema que nosotros tratamos de resolver en el libro es unificar la información. Porque los padres cuando se embarazan, especialmente cuando tienen un primer bebé, empiezan a entrar en internet, en diferentes páginas, empiezan a consultar y cuando llegan al final del embarazo son más confundidos que al principio. Entonces para esto se hizo este libro unificando, digamos unificando conceptos. Y ofrecérselo a las mamás para que ellas por favor tengan una guía, una guía que era lo que me pedían a mí las mamás cuando iban a mi consulta. Entonces yo, en mi opinión, de todo lo que el libro puede darnos es que la herramienta más importante es que usted establezca una conexión con su bebé y que esté segura de sí misma porque en la medida en la que se sienta más segura, más podrá satisfacer las necesidades de su bebé. Por supuesto, en este libro también me permito dar pautas de policultura. Policultura es una ciencia en la cual se enseña a los padres a criar a sus hijos sanos, enseñarlos a darles los cuidados básicos de alimentación, aseo personal, etc. Y además tiene algunos truquitos producto de la experiencia de no solo 30 años de ser pediatra, sino además de tener que haber criado tres hijos. Entonces, respondo a muchas preguntas que son básicas, como debe ser la cuna, la posición ideal para dormir, si van a usar chupón o no. Hago mucho énfasis en el tema de la lactancia porque la lactancia materna exclusiva, que es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría y obviamente es lo mejor, no siempre es fácil. Cómo bañarlo y en la medida en que los niños van creciendo, ¿debo vacunar a mis hijos? ¿Por qué los debo vacunar? ¿Qué vacunas? ¿Qué efectos colaterales? También hay un capítulo en el cual se les enseña a los niños a comer de todo, porque tampoco es cosa fácil. Y también, finalmente, cómo tratar algunos problemas que tienen los bebés, como los cólicos, la fiebre, etc. Yo, a mí me han preguntado en estos seis, siete años que tengo promocionando y escribiendo este libro que ya va por la segunda edición y la tercera está en camino. Yo siempre digo que el resumen, si me preguntan en dos palabras, en una frase, ¿cuál es el resumen de mi libro? Yo siempre digo que mi idea principal en la educación, en la crianza infantil, es que los niños solo necesitan dos cosas para ser exitosos en la vida, que son amor ilimitado y hábitos. Los niños necesitan hábitos. Los niños tienen que ser criados con ciertas reglas y con ciertas actividades desde que son pequeñitos. Siempre sostengo esa posición. Entonces, la adquisición de esos hábitos debe empezar desde que el bebé nace. Mucha gente piensa, pero bueno, desde que nace, si es un bebito apenas, desde que nace. Debe establecerse lo antes posible una rutina estructurada. ¿Y en qué consiste esto? Consistirá en repartir el día, las 24 horas del día, en periodos recurrentes de aproximadamente dos o tres horas, en los cuales van a suceder uno de los siguientes eventos en ese orden y todos importantes. Alimentación del bebé, actividad, sueño y tiempo libre para los padres. Estas cuatro actividades tienen la misma importancia y deben presentarse y dividirse el día en estos segmentos. Y aquí pongo sobre la mesa un planteamiento que es importante. A lo largo de la historia de la pediatría, y yo hablo de esta manera porque además de que hice los dos posgrados y además de que la ejercí durante 30 años, tuve la oportunidad de empaparme con los dos principales modelos de crianza que han prevalecido a través de la historia. Un primer modelo de crianza es el de los límites, de establecer límites, pero también tiene el problema de que este establecer límites y este entrenar implica lucha, implica pelea, implica decirle a los padres que deben dejar llorar a los niños y que se sientan frustrados. También existe, según esta teoría o esta forma, este modelo de crianza existe la creencia de que no se debe maltrar a los niños alzándolos cada vez que lloran y que necesitan un horario rígido, estricto. Pero por el otro lado existe también el otro modelo muy de moda hoy en día que es el de la libre demanda. Es el, según este modelo de crianza lo que se plantea es que los niños, las madres, los niños deben adecuarse, las madres deben adecuarse a las exigencias del niño, es decir, comer, el niño debe comer cuando quiera comer, dormir cuando quiera dormir. En mi opinión, este es un modelo perverso, este es el modelo que ha estado en los últimos años de moda y es un modelo que de acuerdo con, como su nombre lo dice, uno termina teniendo un niño exigente, un niño sin hábito, un niño sin disciplina. Tampoco estoy defendiendo el primero, yo pienso que no se debe aplicar ni el modelo primero, que es un modelo estricto, rígido, pero tampoco estoy de acuerdo con implementar un modelo llamado a libre demanda. Ninguno de los dos, yo pienso que el modelo ideal es un modelo que está en el medio, en el cual exista cierta disciplina con amor. No dejar llorar al niño horas, pero tampoco, cada vez que el niño llore sacarlo de la cuna. Esa es mi forma de ver las cosas con mi experiencia. Entonces, partiendo de este principio, que los primeros años de vida son los más importantes de un ser humano, porque va a marcar su salud emocional, su salud psicológica futura. Es demasiado importante los primeros años desde que el niño nace hasta que el niño va al preescolar. Entonces, necesitamos estas herramientas como es amor y buenos hábitos para que ellos lleguen a esa etapa del preescolar con todas las destrezas que ellos necesitan tener. Entonces, siempre recomiendo a los padres que piensen en el bebé como el portador de un maravilloso reto en sus vidas. Después de todo, cada uno de nosotros tiene una multitud de lecciones que aprender en la vida y nunca sabemos quién va a ser nuestro maestro. En este caso, es su bebé. Esto es muy importante que los padres lo tengan en cuenta, sobre todo en esos primeros dos meses que es un periodo de acoplamiento desde el que el bebé nace hasta que el bebé empieza a tener una rutina establecida. Entonces, el primer, lo primero que, el primer límite, el primer hábito que nosotros le vamos a enseñar a los niños es aprender a dormir solito. ¿Cómo se va a establecer eso? Se va a establecer desde el principio. Primer requisito, el bebé debe dormirse en su cuna, no en los brazos, ni metiéndolo. Esto no es bueno para el niño, al contrario. Entonces, el bebé debe acostarse, hay que acostarlo despierto, ya cuando nos damos cuenta que tiene sueño, que está cansado y dejar que él se duerma solo. Porque hay que tener en cuenta que independencia no es descuido, es un estilo de crianza y consiste en no hacer a nuestro niño dependiente de apoyos como chupones, mantas, cobijas, peluches, etc. Hay que diseñar unas rutinas, hay que diseñar una serie de rituales, cerrar las cortinas, arreglar la cuna, aparar las luces, hay que diseñar toda una rutina que le enseñe al bebito que ya está cansado y que ya le toca dormir antes de acostarlo y acostándolo antes de que esté dormido, no acostarlo dormido. Hay que aprender a darse cuenta y eso es lo que vamos a hacer esos dos primeros meses de autoconocimiento, de reconocimiento. Hay que darse cuenta de cuando el bebé está listo para irse a la cama. El bebé da señales, el bebé nos enseña cuando está cansado. El bebé se empieza a tocar la cara, empieza a cerrar los ojitos. Algunos bebés hacen movimientos involuntarios con los brazos y las piernas. Otros bebitos pierden la coordinación. Ellos, si nosotros nos dedicamos a reconocer esas cosas, esos detalles en nuestros hijos, nuestros hijos nos van a hablar. Los bebés hablan más de lo que uno cree. El segundo, el segundo hábito, ya sabemos el primer hábito que le vamos a enseñar es el hábito de dormir. Aprender a dormir solito y a tratar desde el principio hacerles un horario. El segundo es el de la alimentación. El segundo hábito con el que vamos a trabajar en la alimentación, como dije antes, lo ideal es alimentación, lactancia materna exclusiva a los primeros seis meses, pero por cuánto tiempo y cómo hacerlo y si va a ser exclusiva o va a ser mixta, eso es una decisión de la mamá que va a depender de sus circunstancias porque cada mamá es un ser humano, cada mamá tiene sus particularidades, no solo anatómicas, no todos los pechos son perfectos para dar pecho, no a todas las mujeres se les hace fácil ese acoplamiento que no es fácil al principio y también hablamos en el libro de la lactancia mixta que está indicada en muchos casos y finalmente ya cuando el bebé llega a los seis meses la lactación que es la introducción de alimentos sólidos. es muy importante que los padres no atribuyan emociones intencionales adultas a su bebé cuando llora los bebés no lloran para manipular a los demás no quieren desquitarse ni arruinar su vida intencionalmente o su día o su noche son solo bebés y están claros en este asunto la actitud ante el llanto debe ser una actitud relajada una actitud de comprensión revisar al bebé y ver qué es lo que está pasando por qué no está dormido por qué está llorando por qué está inquieto ver si tiene el pañal mojado si tiene algo que le molesta y después dejarlo el bebé tiene que acostumbrarse a estar solo desde pequeño para que pueda desarrollar su independencia desarrollar su espacio bueno el libro el libro tiene tiene información múltiple porque es desde que el niño nace pues hasta que va al preescolar hablamos mucho del desarrollo así como todo lo vamos lo vamos dividiendo por capítulos cuando se sonreirá a qué edad se sienta cuando empiezan a caminar un tema muy importante que se aborda en el libro es el control del esfíndere los control del esfíndere es otro tema de verdad bien importante porque tiene su edad tiene su momento y tiene su forma inicio del lenguaje cómo actuar en la fase del porqué límites y disciplina la etapa del no la aprobación el refuerzo de la autoestima que es tan importante en el desarrollo psicológico de nuestros hijos también el libro habla sobre juegos juguetes qué juguetes sí qué juguetes no cómo compartirlo cómo controlar la televisión cuándo a qué edad es bueno ver televisión y a qué edad no los primeros dos años los niños no deben ver televisión los videojuegos sí o no cómo qué tipo de videojuegos las tabletas las debe usar un bebé sí o no también control del uso del internet y control del tiempo de juegos y recreación también hay un capítulo que habla de enseñanza de valores todos los valores que son importantes enseñar a los niños desde que son pequeños el orden mediante el juego la colaboración con la casa la obediencia la sinceridad la generosidad todos estos son valores que debemos empezar a enseñar a nuestros hijos desde que sean muy pequeños aunque pensemos que no nos están entendiendo hay formas hay ejemplos hay maneras en el libro para mostrar cómo enseñarle a nuestros bebés los valores y también hay un capítulo que habla sobre qué hacer cuando las cosas parecen no ir bien en ese capítulo se habla de prematuridad se habla de grave problemas de la obesidad miedos infantiles terrores nocturnos pataletas infantiles autismo déficit de atención y un capítulo bien importante sobre prevención de accidentes en niños que son en niños y adolescentes son la primera causa de mortalidad y el libro termina con este comentario final que quien vive con su hijo de manera que este se sienta profunda y tranquilamente contexto de ser quien es le da una herencia inapreciable la fuerza para enfrentar las tensiones y el valor necesario para llegar a ser una persona comprometida responsable productiva y creativa una persona totalmente humana en su contexto de esta manera nuestra inversión de amor nutrición tiempo energía y dinero darán frutos sin fin a lo largo de los tiempos la ayuda que se le da al niño para que se guste a sí mismo es lo máximo que se le puede dar es la manera más profunda de demostrar amor eso es todo lo que tengo para ustedes muchísimas gracias por su atención traté de resumirlo lo más que pude muchas gracias voy a poner la otra parte hay una pregunta hay una que es preocupante y la siguiente es mi hijo tiene voy a decir mi hijo tiene 12 años y duerme conmigo yo estoy sola estoy viuda no quiero dejar que duerma solo porque realmente me da mucha pena porque sufre ha sufrido mucho la muerte del padre y todas estas cosas que me dicen realmente es un caso límite en el que necesitamos de alguna forma recogir a un psicólogo a un especialista en emociones para ver qué está sucediendo allí y por qué esa diada materna que al comienzo como hablaba muy bien la doctora fue una frontera ese acoplamiento es natural en el bebé chiquito pero ya a partir de los 6 años tiene que ir despegando muchísimo ¿verdad Juana? y entonces la mamá también necesita ayuda y la madre necesita esta ayuda fundamental como indica Juana realmente eso es dedicado pero hay emociones que no han sido procesadas hay duelos que no se han hecho en esa oportunidad de modo que les aconsejamos que visite a alguien importante y bueno y a través de la universidad de la familia todos estos temas cuando esté iniciado que ya hay mucha gente inscrita necesitamos un número determinado de personas se van a explicar ¿verdad? con todo el dramatismo que requieren ¿verdad? otra de las preguntas es sobre el autismo bueno vamos a tener aquí un especialista muy bueno de Miami sobre autismo un médico en alrededor de dos meses vamos a tenerlo aquí hablando sobre el autismo ¿cómo manejo un hijo autista? bueno es un niño con necesidades especiales no seamos nosotros las primeras que discriminamos ese caso tan tremendo ¿verdad? porque bueno hay madres que les cuesta aceptarlo y es todo un proceso ¿verdad? al respecto no sé ¿tú qué piensas Juana? por favor bueno cuando hablamos cuando hablamos de autismo hablamos de un abanico de condiciones que van desde un autismo profundo a un autismo leve como es el Asperger y otras patologías pero indudablemente que en mi opinión tener un hijo autista es tener un gran maestro y yo pienso que llegan a hogares que realmente lo necesitan y yo pienso que pueden llegar a ser una gran bendición perfecto exacto muy buena esa afirmación tiene mucho que enseñarnos un hijo con estas necesidades especiales y aclarar que todos tenemos necesidades especiales todos tenemos algún tipo de problema en algo ¿verdad? y entonces vamos a darnos a todos como personas con necesidades especiales que vamos recibiendo ayuda de nuestros padres de nuestra comunidad y nos vamos desarrollando si empezamos a calar y a preguntar todo el mundo nos va a decir que hay cosas para las cuales es realmente tiene una necesidad especial ¿verdad? de modo que los espero la próxima semana la próxima conferencia agradezco enormemente a Juana Frontera una persona tan destacada de nuestra comunidad que haya aceptado esta invitación para aclarar un poco más esas dudas que ustedes tienen muchas gracias y nos vemos la próxima a Juana Frontera a Juana Frontera a Juana Frontera